VOOTV Que ahora están en su momento y poder llevar a cabo estas pasarelas Como pueden ver, semejantes mujeres están presentes con nosotros Y emocionadísimas por todo lo que se ha dado Muy bien Galo, muchísimas gracias y un saludito para la cámara de VOOTV Un saludo cordial para VOOTV